Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen1994, hola chicos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Parece ser que en el día de hoy, durante esta tarde, se ha confirmado que mañana 6 de octubre, a las 3 de la tarde, tendremos otro nuevo trailer más de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Ahora, recordar que en un mes, el mes que viene, saldrá la novena generación de Pokémon, ¿de acuerdo? Concretamente el 18 de noviembre, y así lo han comunicado. Mañana 6 de octubre, a las 3 de la tarde, hora española, tendremos nuevo trailer e información de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ¿de acuerdo? ¿Qué creéis ustedes que pueden aparecer en este trailer? La forma, bueno, las evoluciones de... Las evoluciones, aunque sean la primera etapa, de los iniciales de Espirigatito, fue Coco, fue Coco y Qualxy. Aunque esto de las evoluciones lo veo un poquito menos probable, pero lo que sí veo probable es que pueden aparecer nuevos Pokémon, formas paradoxes, bueno, formas paradoxes, formas pasadas y formas futuras. Es decir, creo que tiene más probabilidades de aparecer nuevos Pokémon, nuevas formas pasadas o futuras, más que las evoluciones de los starters. Las cosas como son, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Pero bueno, que todo puede cambiar, pero nunca se sabe, ¿no? Desconozco si este puede ser el último trailer antes del lanzamiento del juego del mes que viene, o es que para finales de octubre o para principios de noviembre, puede haber otro segundo trailer y último más, antes de que salgan los juegos, antes de que salga la novena generación. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, enfoquémonos en mañana y a ver qué podrían traernos. ¿Qué podrían traernos? Forma pasado y futura, nuevos Pokémon, a lo mejor formas nuevas o formas regionales de Pokémon de primera, segunda generación, la generación que sea. Eso lo veo más probable que las evoluciones de los starters, la verdad. A lo mejor pueden añadir algún dato más acerca de la nueva mecánica, de la teracristalización. Puede ser que hagan un poquito de eso también, aparte de nuevas formas o nuevos Pokémon. Así que bueno, no nos queda otra que esperar hasta mañana a las 3 de la tarde, hora española, a ver qué es lo que nos pueden enseñar en este nuevo trailer de mañana 6 de octubre. Así que nada chicos, espero muchísimo que os haya gustado y a esperar mañana a ver qué es lo que nos van a enseñar. Se desconoce cuánto va a durar el trailer, pero vamos, yo creo que puede durar de 2 a 3 minutos, como siempre han hecho, creo, o a 5 minutos, puede ser también, o a 6 o 7 creo, también puede ser, pero bueno. Así que nada chicos, ahora sin más rodeo y sin más preámbulo, me despido, espero muchísimo que os haya gustado, un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que haga chicos. Adiós chavales, hasta la próxima, adiós.